Y sigue el Carnaval Cataquense 2011 El licenciado Pablo Castro López, alcalde de Catacaos, te invita a un espectáculo cultural inolvidable Este viernes 28 de enero a las 8 de la noche, nuestra Fabiola de la Cuba Acompañada por una orquesta de cámara, la agrupación Selmi Rey y Rai Mi Danza Nos envuelve con un show de más de 100 artistas en escena en el Coliseo Pirillo Gómez Un espectáculo que no puede perderse Entradas preferenciales y populares Auspician Con el apoyo de Gobierno Regional de Piura, Municipalidad de Catacaos Espectáculo auspiciado por el Ministerio de Cultura Venda de entradas en Piura, Restaurando Parse, Tacna 642 y Fundación Piura En Catacaos, Oficina de Turismo de la Municipalidad y Boletería del Coliseo